Fíjese que personal de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Urbano inició una inspección a los balnearios que se ubican en el municipio de Puebla para verificar que sus instalaciones cuenten con las medidas preventivas y de seguridad que exigen las normas, entre ellas tener correctamente señalizadas rutas de evacuación, salidas de emergencia, ubicación de extintores, cintas antiderrapantes en el piso, información correspondiente a las albercas, así como guarda vidas y salva vidas y un botiquín que pudiera ser utilizado en caso de ser necesario. De manera adicional, recomiendan a los asistentes no ingresar a la alberca en estado inconveniente, mantener vigilancia constante a los menores y a los adultos mayores, no exponerse demasiado tiempo al sol, verificar los niveles de profundidad de cada alberca, respetar los señalamientos e indicaciones del personal que se encuentra a cargo del lugar, si va a usted algún balneario en estos días aquí en Puebla Capital o en cualquier lugar del interior del estado, por favor vaya con mucho cuidado.